Ha renacido el fenómeno de las pandillas ajusticiando y cometiendo crímenes en los Estados Unidos. Hay un submarino que está perdido y hay una operación multinacional. Es una lucha contra el tiempo. A ver si pueden sacar con vida el conductor del submarino y los cuatro compañeros. La demócrata Stacy Pluckett es criticada después de decir accidentalmente que Trump necesita recibir un disparo de 53 años. El señor Hunter Biden es un criminal confeso por evasión de impuestos federales y por la violación de la legislación sobre el porte de armas relacionada con el alcoholismo y el consumo de drogas. Detalló el fiscal David Weiss. Empezando ya en los Estados Unidos, señores. Quiero alertar, quiero alertar de los efectos de la gran irresponsabilidad de Joe Biden, Kamala Harris y toda la claque que tenemos allí en la Casa Blanca al día de hoy. Resulta que las advertencias que se han hecho desde influencers políticos, padres, madres, todas las comunidades han advertido, inclusive las comunidades que llevaron al poder. A esta administración como la comunidad afrodescendiente, etcétera, todo el mundo está alertando hoy de los peligros de la frontera abierta y cómo ha entrado por ahí. Obviamente mucha gente buena, pero también ha entrado mucha gente mala. Y lo que se pide es un control para saber quién entra a nuestras comunidades. Bueno, pues está sucediendo en Estados Unidos algo que se daba por erradicado. Ha renacido el fenómeno de las pandillas. Ajusticiando y cometiendo crímenes en los Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos, aquí en la Florida, aquí en Jonte. Esto que es tan tranquilo, esto que es tan tan verde, tan familiar, que los niños aquí a mí me impresiona que, por ejemplo, en mi calle todos los niños de los vecinos juegan, montan bicicleta, andan a caballo, visitan a los vecinos. Niños que pasen por aquí es como si fueran mis hijos y bueno, todo hay un ambiente muy sabroso aquí. Bueno, pues mire cómo por culpa de Biden y su administración se está jodiendo esa tranquilidad. Este muchacho de 19 años asesinó. a una persona, porque es un crimen entre pandillas, en frente de su hijo de un añito y de la mamá de la víctima, a otro joven, a sangre fría. Un video espeluznante. Nosotros lo tenemos, pero no lo voy a poner por temas de no vaya a ser que YouTube me dé problema con eso, porque es muy gráfico. Muy gráfico. El tipo le dispara a quemarropo, un muchacho de 19 años y hace poco vimos allá arriba en el condado de Brower otro asesinato motivado por las luchas de pandillas, por el tráfico de drogas. Hace poco una familia completa, un tipo que había sido deportado tres veces a los Estados Unidos, la asesinó por allá por Texas. Estamos en Virginia, se dio también otro asesinato por pandillas. Entonces, señores, ¿qué esperamos como comunidad, como ciudadanos para activarnos, movilizarnos? Y yo creo que en plena campaña tiene más sentido. Tenemos la campaña de la alcaldía aquí, donde tenemos al colega influencer Alexander Otaola, que se está presentando con un programa que va directamente a buscar la solución de este tipo de cuestiones de seguridad. Tenemos a excelentes candidatos republicanos aspirando a la Casa Blanca. Y yo creo que como parte de toda esta campaña, tenemos los ciudadanos que convocarnos y que estar presentes, no solamente aquí en Miami. Habría probablemente que valorar volver a Washington, incluso. Pero esto no puede seguir pasando en nuestros barrios. Esto es un mal importado. Esto se ha establecido nuevamente en los Estados Unidos. Cuando tú analizas, toda esta gente ha entrado de la misma manera. Y no es posible seguir haciéndolo mal y esperar buenos resultados. Así que lo denuncio aquí nuevamente para que usted lleve el ritmo de esto, cómo está aumentando. Y tratemos de tomar acción todos juntos. Pero la acción más importante es hágase ciudadano. Sigo conociendo a personas que llevan 15, 20 años aquí y no se hacen ciudadanos por temor al examen en inglés. A mí esto de verdad que me rompe el alma porque, señores, no es nada difícil. Acaba de hacerse ciudadana mi querida amiga Maidelín, que esta tarde lo vamos a festejar aquí en Ávila Farm. Nos vamos a tomar un vinito, vamos a cocinar, vamos a hacer conejos, vamos a freír unos pescados para celebrar la ciudadanía de mi amiga Maidelín. Que también le tenía miedo, pero venció el miedo. El miedo normal, amigo, amiga que me está viendo, tener miedo es normal. Ahora, una persona valiente no es aquella que no siente miedo. Yo creo que todas las personas sentimos miedo. Es un instinto natural. La persona valiente es aquella que se sobrepone al miedo. Y aún con miedo sabe lo que tiene que hacer y lo hace y arriesga y casi siempre le puedo asegurar que va a ganar. Así que enfrente ese examen con toda la hidalguía, con toda la dignidad del mundo y con los 700 cañas que vale también. Y no tenga miedo. Creo que tiene con un pago tres intentos, señores, con tres intentos usted tiene que sacarlo. No importa incluso si falla la primera, si falla el segundo. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos dar un curso distinto a la ciudad, al Estado. Bueno, al Estado vamos a ver y a la nación. Bien, vamos a hacerlo. Hágase ciudadano y vote republicano en estas elecciones. Bueno, hay un submarino que está dando mucho de que hablar aquí en Estados Unidos, que está perdido. Y hay una operación multinacional de búsqueda y rescate a ver si pueden. Es una lucha contra el tiempo, a ver si pueden sacar con vida al tripulante, o sea, a los cinco tripulantes, que es el conductor del submarino y los cuatro acompañantes. Esto es una compañía. Bueno, vamos a ver el video y te cuento. Una operación de búsqueda y rescate contra reloj. La Guardia Costera de los Estados Unidos intentó ubicar un sumergible de la compañía turística Ocean Gate, que desapareció con cinco personas a bordo, cuando se dirigía al área donde se encuentran los restos del Titanic. El comandante que coordina los esfuerzos informó que la búsqueda tiene lugar en una zona muy remota, a 900 millas al este de Cape Cod, a 13 mil pies de profundidad. Dijo que es un reto muy grande, pero que harán todo lo posible para rescatar con vida a las cinco personas que van en ese sumergible. Ocean Gate emitió un comunicado donde afirma que toda su atención está puesta en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias, y agradece la asistencia que han recibido para restablecer contacto con el sumergible. Las autoridades no revelaron las identidades de los cinco desaparecidos, pero hace dos días, Hamish Harding publicó en sus redes sociales que estaba muy emocionado porque vería los restos del Titanic. Draisa Medina fue oficial submarinista en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Dice que el éxito de la operación de búsqueda y rescate depende de múltiples factores. Las referencias que tenemos son exactas, la capacitación también del personal, el tipo de equipo y bueno, la parte también del factor climático. El costo para ver los restos del Titanic, el famoso transatlántico que se hundió en 1912 cuando se dirigía de Londres a Nueva York, es de 250 mil dólares por persona. De acuerdo con las especificaciones de la misma compañía, sus sumergibles tienen capacidad para cinco personas, pueden descender a más de 13 mil pies de profundidad, y el margen de supervivencia dentro de la nave es de 96 horas, o sea, cuatro días. Tiempo que las autoridades quieren aprovechar de la mejor manera para encontrar el sumergible. Bueno, estas son expediciones muy caras para ser de las pocas personas en el mundo que ha tenido acceso a una experiencia como esta. Yo no critico eso, si usted lo puede hacer. Yo no pagaría 250 mil dólares para ir a ver un barco hundido en ninguna parte, pero a lo mejor pienso así porque no tengo los 250 mil dólares. Pero si yo tuviera a lo mejor 250 millones de dólares y me dicen, oye, vamos a la luna, bueno, vamos al cráter, al fondo de la tierra. Bueno, ahí han ido cuatro personas, yo quiero ser una. Sería interesante, pero bueno, eso está a kilómetros de profundidad. En esa zona que están buscando está a cuatro kilómetros, cuatro mil metros. Cuatro kilómetros por ir para abajo, eso está feo. Además puede salir un bicho. Hay por ahí teorías de que en el fondo de las profundidades habitan unos bichos muy grandes, que si el megalodón, que todas esas cosas. Entonces, bueno, se topa uno por ahí abajo, un primo y usual con tentáculos y todo. Una ciberclaria enorme. No sé, pero bueno, lo que sí deseo desde este programa es que por favor, ojalá, Dios quiera, rezo por ellos, que aparezca todo bien y que puedan sacarlo porque es una carrera contra el tiempo. Le debe quedar un día y pico. Un día y pico, dos días lo que le queda de oxígeno. Así que vamos a ver qué pasó. Señores, es escándalo hoy en los Estados Unidos y yo quiero hacerlo notar aquí. Y que la demócrata Stacy Plackett es criticada después de decir accidentalmente que Trump necesita recibir un disparo antes de corregirse rápidamente. Vamos a ver el video. Esta señora, obviamente yo de mirarla, ya esto viene con el paquete, completo, ya yo puedo decirte como ella es, que apoya, que no apoya, que todo. Porque esto es un es un tipo de persona que tiene un perfil muy marcado y sobre todo las caracteriza el odio. Precisamente son personas que han aparecido en la televisión de los Estados Unidos amenazando al país completo. El país somos los niños, la gente, la familia, todo el mundo en quemó, quemó el país entero. Lo han dicho. Eso, por supuesto, todos los medios zurdos, todos los medios zurdos de casi una redundancia en los Estados Unidos. Porque casi todos los medios son zurdos. No, tratan de bajarle, no darle mucha relevancia, pero esta persona está haciendo una incitación ante la mirada de millones de personas y ha dicho que Trump necesita recibir un disparo. Con ese gran amor, con ese gran cariño, porque los comunistas, los socialistas se parecen mucho en todos los países. Recuerden que estas personas recibieron todo el apoyo y según ellos mismos entrenamiento de la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela. La gente de Blas Leymar y todo eso. Todas estas minorías que la administración las ha premiado a sus líderes compuestos en diferentes lugares. Esta señora es la delegada para las Islas Vírgenes. Entonces yo condeno esto de aquí totalmente. Me parece que es un llamado a la violencia. Me parece que esta señora debiera ser llevada a la corte por incitación a la violencia y al odio. Y honestamente me causa un profundo rechazo ver a personas que tienen un discurso victimista todo el tiempo. Se las dan de víctima. Todo el mundo les tiene que pedir perdón. Todo el mundo tiene que arrodillarse. Todo el mundo tiene que menear la cola. Todo el mundo tiene que alabarlo. Todo el mundo tiene que arrodillarse. Y cuando les dan un micrófono y las ponen a la televisión, hacen precisamente un llamado a lo que dicen que sus tátaras, tátaras, tátaras sufrieron, que fue la violencia por parte de otros. Y nosotros estamos en contra de eso. Pero no puede ser que lo que haga sea traer al siglo XXI y además multiplicado el problema que tú mismo estás denunciando. Ya vamos a llevarnos bien, vamos a ser democráticos, vamos a ser libres, vamos a ser tolerantes, vamos a ser respetuosos. Te acepto la invitación, pero la invitación no puede venir acompañada de la incitación a matar a nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, así andan las cosas con esta administración y con sus delegados para otras partes del mundo. Eso es lo que está ya transmitiendo para otros países incluso. Bueno, hablando del descaro y los escándalos de esta administración, me gustaría comentarle a todos mis seguidores. Que finalmente, 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 Hunter ha sido hallado culpable del lobo, un pelo de la nariz. Ahora, óyeme, yo creo que este pasito suave, suavecito, ¿verdad? Lo que pretende es calmar a la opinión pública. ¿Por qué? Porque hoy el americano promedio, y las encuestas lo demuestran, hoy el pueblo de esta gran nación está convencido de que hay un desequilibrio en la balanza del sistema de justicia de los Estados Unidos. Y este país está estructurado completamente, su columna vertebral, su sustento, su base, es la confianza de todos los norteamericanos en el sistema de justicia. No estamos hablando de cualquier sistema. De todos los poderes del Estado, el sistema de justicia es el que plantea el mayor respeto, el mayor equilibrio. Vaya, el americano está acostumbrado, tú tienes una opinión, pero bueno, vamos a ver qué dice la Corte. Ya, bueno, lo que la Corte resuelva, lo que la Corte diga, porque la confianza en las Cortes norteamericanas es lo máximo. Por eso ningún narcotraficante, quien sea en el mundo, dice no, hazme de todo. Si quieres fusilamos aquí, pero no me estradites para los Estados Unidos, porque saben que los jueces son incomprables, los jueces son de verdad, como tienen que ser, y siguen la ley al pie de la letra. El día que se pierde ese respeto, se perdió todo. Y como se ha tanteado a la gente y la gente está pensando que hay un desequilibrio, porque han visto con la celeridad, con la intensidad que se actúa contra Trump. Pues han decidido comenzar a dar pasos en las causas que hay contra Hunter Biden y decir bueno, mira, aquí también ya estamos. Pero bueno, por la razón que sea, no vamos a dejar de celebrar que esta familia corrupta que hoy ocupa la Casa Blanca, pues comience a ser enjuiciada y comience a halar esa cadena que no se sabe hasta dónde va a llegar. Bueno, de 53 años, el señor Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la fiscalía tras admitir su responsabilidad. Ah, es un criminal confesión por evasión de impuestos federales y por la violación de la legislación sobre el porte de armas relacionada con el alcoholismo y el consumo de drogas, detalló el fiscal David Weiss. Tremenda pieza. Papi, eres un y no hemos entrado en los temas ni de la pornografía infantil, ni hemos entrado en los descaros sexuales, ni hemos entrado en todo lo que viene envuelto este señor. No hemos entrado de a lleno en los cinco millones, los diez millones, la empresa del gas, en el que quién es el Big Father y para dónde fueron las cuentas. Tipo, no, 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 estamos a ver cómo yo te explico. Estamos en el portal del basurero. Estamos en el portal parado así abajo de una matica a ver si podemos entrar al basurero. Hay peste, hay una peste que inunda todo que tú dices. Ahí hay bichos muertos, hay bichos muertos, podríos llenos gusanos, pero estamos en el portalito. Todavía no nos dejan ver más allá, pero ya en el portalito, ya aquí así parado, así con la punta del pie. Ya aquí tenemos confeso. Porto ilegal de armas. Drogas de todo tipo. Y tenemos también lo que a los demócratas tanto. Tanta cosa le produjo con los impuestos de Donald Trump. Evasión fiscal. Fíjate tú, cada vez que tú hablabas con un demócrata, te decías necesitamos a una familia. Una familia digna. Una familia que encarne los más profundos conceptos y valores socialistas en la Casa Blanca. Porque tú te imaginas que Trump. Evadió impuestos. Hace falta que Hunter Biden, que Joe Biden y que la familia Biden. Oiga, me rescate la decencia. Señores, han cambiado la vaca por la culebra. Sí, porque no puedo decir que cambiaron la vaca por la chiva, porque a mí me encanta la leche chiva. Me encanta el chilindrón de chivo y tendría algo bueno que decir. Pero han cambiado una vaca por una rata pelúa, por algo que tú no haya. Tú dices que hago con esto, que hago con el bigote, que hago con las orejitas, que hago con la con la pestilencia. No hay nada que tú puedas rescatar que tú digas coño por aquí. Ese Hunter es una pieza. Acuérdate que ya esto es público también, que no son hipótesis. Hipótesis eran hace unos meses cuando los demócratas te decían, Eliezer, tú eres un tipo que junto con otra loca y con toda esa gente. Tú lo que estás es difundiendo fake news, que ahorita te voy a hablar de algo de Cuba. Quién? Todo eso son artimañas, artilugios patrañas de la extrema derecha para decir ya hoy te voy a hablar nada más de las cosas que las puedes mirar con tus propios ojos, que se lo van a comer los usan. Ya están las fotos, como diez mil fotos publicadas. Tú me puedes decir que es una persona normal y que tiene una mente normal, un señor que tiene en su computadora y en su teléfono las fotos de las primas del desnudo. Algunas de ellas con él en la cama y en todos lados. De familiar, de gente, de unas musarañas, unas cosas. Tú me puedes decir que después tú ves al padre. Que se pierde por todas partes, que no sé qué, que además te voy a hacer claro. Yo no he querido hacer énfasis en eso, pero salió ahora otra mujer que lo fue a visitar. Una gran artista de Hollywood que se ve muy demócrata, muy apoyadora. Bueno, y perdóname que te disculpe, pero Biden que huele a todo el mundo, que le huele las axilas, le huele lo le huele todo. Es un tipo que yo pienso como él tiene los ojos así, a lo mejor no ve y es lo que percibe el mundo es por el olfato. Y a lo mejor estamos pensando mal de él y es lo que está cruzado con 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 perro de aduana. Porque es que él ese señor, tú le pones una mujer delante, le pones una niña, le pones una cosa y él. Y llega y todo lo huele y todo lo va. Ahora fue una artista que se llama Eva Longoria. Mira, ayudando a mi realidad, usted siempre en la producción. Óyeme y el hombre dice así, le coge una teta al descaro, al descaro. Y entonces lo que a mí me usted no ha visto el video. El tipo coge siempre con la con la cosa que le hace así, le pasa la mano completamente por la teta. Fíjate que la mujer le hace así y le coge la mano y se la quita. Entonces yo me pregunto. Porque yo te digo, Donald Trump para mí es un tipo que se parece a Berlusconi. Yo le he contado a usted de la historia cuando yo fui a Italia por primera vez. Un taxista con el que yo conversé, los taxistas todos lo saben. Y le dije al taxista de yo ver las noticias de Cuba, que hablaban muy mal de Berlusconi. Después vi en el velorio hace poco el gran cariño que le tiene el pueblo italiano. O gran parte del pueblo italiano y digo que ustedes por qué votan por Berlusconi? Si Berlusconi hace orgía, Berlusconi es un sato y Berlusconi es un tipo que dice porque Berlusconi es el primer ministro más italiano que hemos tenido. Así somos los italianos. Somos latinos, somos fiesteros, somos abiertos sexualmente, somos personas que vivimos la vida con un nivel de descaro dentro de lo que cabe entre adultos. Y Berlusconi es un tipo que no se esconde para decir sí, 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 yo me llamé a 50 mujeres anoche, todas adultas y todas quisieron estar conmigo. Bueno, bien. Yo veo a Donald Trump así. Es un tipo que no te está diciendo. No, espérate, mira, vota por mí porque yo soy un santo. Vota por mí porque yo soy un tipo. No, 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 mira, yo soy un negociante, un empresario, un tipo avispa, una persona que, óyeme, no soy un cometido de los 10 pecados capitales, 5. Coño, pero vamos a este país. Y me gusta que este país le vaya bien y me gusta que este país salga adelante. Pero yo no me estoy vendiendo como un perfecto ni como un monaguillo. Soy un hombre lleno de defectos, pero también tengo muchas virtudes. A mí lo que me cae mal es que otros tipos más enfermos 20 veces, porque está bien, Donald Trump ha sido, ha metido sus puterías en su vida. O con las primas, que se sepa. Y con la familia desnuda en cuero en su computadora. Entonces, esta gente que es 20 veces más, más oscuros. Acuérdate de todo de la isla del tipo que apareció, que se suicidó en prisión o lo suicidaron. Que están en las listas, los Clinton y todo el mundo en la isla que iban para allá, que el otro. Cuando tú comparas todo eso, tú dices que familia es más limpia, que familia es más decente. O vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué familia es más verdadera y más transparente? La de Trump con sus defectos y virtudes o la familia de Biden con sus defectos y defectos? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo estuvo mejor el país? Entonces, yo lo dejo para que usted saque sus propias conclusiones. Pero esto está bien pelú y tenemos que arreglarlo en las próximas elecciones y ojalá que por muchos años lo arreglemos. Y bueno, en los Estados Unidos le quiero cerrar con una gran alegría a todos ustedes. Y es que ya está en Washington Rosa María con varios activistas, el movimiento por la democracia, etcétera, etcétera, en los preparativos y en el empuje y en la presión y en todo para que podamos disfrutar ya pronto. Yo creo que es una intersección, una calle en la que todos vamos a querer tener una foto, un recuerdo, un apoyo a esta iniciativa. Están a punto de inaugurar la calle Osvaldo Payá, que es la que pasa frente al consulado de la dictadura. Vamos a ver. La embajada de la dictadura cubana aquí en Washington DC con nuestros carteles de Osvaldo Payá Way para animar al Congreso de los Estados Unidos a acabar. Acabar de pasar la ley, acabar de pasar la ley que renombrará esta embajada, que renombrará esta calle en realidad, que renombrará la calle frente a la embajada de la dictadura. Los asesinos, los militares que están en el poder en Cuba van a tener que decir el nombre de mi padre, van a tener que decir el nombre de aquel que asesinaron, precisamente para tratar de matar su legado, su legado que vive en el pueblo cubano, su legado que vive en nuestro deseo de libertad. Así que síganos unos minutos, vamos a estar aquí con nuestros carteles de Osvaldo Payá Way, con nuestros carteles de libertad para Cuba, de libertad para los presos políticos, recordándoles a los asesinos que nunca vamos a renunciar a la justicia. Me encantaría, me encantaría estar ahí. Espero pronto poder ir por Washington DC y hacerme una foto ahí en el en la calle Osvaldo Payá. Ellos se dirigieron al frente de la embajada, hicieron su protesta y bueno, todo el que apoya esta iniciativa lo apoyo yo, porque me parece algo muy justo, algo que obviamente no nos devuelve a Osvaldo Payá. Pero como bien decía ella, lo que quisieron borrar fue su legado, sus ideas y qué bueno que perduren para siempre inmortalizados en el nombre de esa de esa calle. Es un héroe en la lucha por la libertad de Cuba, es un mártir asesinado por la dictadura comunista, ya confirmado por la Comisión de Derechos Humanos Universales, como se llama la CIDH, que analiza estos crímenes de lesa humanidad que no prescriben además. Y espero solamente ver pagar tras las rejas a los culpables de este horrendo crimen y de muchos otros que se han que se han cometido. Así que, para adelante, para adelante, para adelante.